Realmente es difícil hilar un discurso, pero hay que ser sinceros. Dar esas gracias a ustedes, porque representando a Girón, han ido a sacrificarse, a luchar, a salvar vidas y bienes que es nuestro estilo. Yo pienso, como se dijo el otro día, que lo que ustedes aprendieron, los diferentes cursos, hoy pusieron en práctica, hoy incluso traen nuevas experiencias acá, que va a servir a la ciudadanía, que va a servir a las comunidades. Yo quiero felicitarles a ustedes, quiero agradecerles por otro lado, y decirles que ustedes salieron, como siempre decimos los bomberos voluntarios, voluntariamente. Aquí no hay como decirles, tienen que irse. Y por eso que la misión de ustedes es encomiable, porque de ustedes nace el apoyo a las personas que más necesitan. Y reciban el abrazo de todos los bomberos y quienes estamos al frente en calidad de jefes. Estoy seguro que ustedes llenaron de satisfacción con lo que pudieron hacer a la gente desconocidos, que se convierten en hermanos, en amigos en estas condiciones. Quiero felicitarles de corazón, han llevado la sangre, el corazón, la bandera de Girón, y en primera instancia arriesgando sus vidas y han dejado en alto lo que es la solidaridad de Girón. Por eso que no se ha cansado la población en aportar, en ayudar, en mandar lo que es posible. Y aspiramos la semana que viene también entre todos, así mismo, van a comunar todos los esfuerzos y los sacrificios. Hoy por estos pueblos, que no podemos dimensionar el dolor, la destrucción que ustedes ya nos han de comentar, pero creemos que con amor, con sencillez, con humildad y con profesionalidad ustedes han dejado lo mejor. Felicitarles. Recién empieza esa tarea. Estoy seguro que ustedes dirán, y esto recién empieza, porque hay una tarea inmensa para ayudar a esa población que está por los suelos. Ese corazón, ese sello que tienen aquí, llévenle siempre, porque ese es de un verdadero bombero. Ese es de un verdadero héroe. Una cosa es ponerse la camiseta de bombero y otra cosa es ser bombero. Sentirle de corazón. No vamos a hablar de sacrificio. Ustedes saben muy bien que nunca nos sacrificamos cuando vamos a apoyar y ayudar a una gente. Si no es nuestra obligación. Las personas que estamos en Cruz Roca, las personas que estamos en los bomberos, policías, militares, es nuestra obligación trabajar por bien y recuperarnos. Yo les felicito un fuerte abrazo. Pero es una historia bien buena la que ustedes vienen haciendo. Y gracias a qué? Al esfuerzo de cada uno de ustedes que aprendieron en estos cursos de rescate. Eso es lo que nos sirve, nos sirvió y les sirve a ustedes. Y por intermedio de ustedes quedamos bien todos los hermanos de allá. No hace falta que ustedes hayan salido por televisión, por la radio, por qué sé yo. Pero nosotros sabemos y ustedes saben bien que hicieron por nuestros hermanos caídos. Y por ello quiero hacer el brindis deseándoles y agradeciéndoles que están acá de nuevo en la casa de ustedes. A la salud. Creo que tenemos una mala cultura de esperar a que pase para hacer ciertas cosas que podríamos nosotros hacer por adelantado. Y otra, creo que nunca pensamos que eso iba a dar en el Ecuador. Si sabíamos que se ha dado antes, lo sabíamos perfectamente, pero creo que no esperábamos en estos días. Y trabajar bastante en prevención, en seguir nosotros en nuestra capacitación, seguir nosotros equipándonos, para poder dar atención. Que veníamos conversando con mis compañeros de quitarse y se daba acá. Entonces igual hubieran venido todo el país a ayudar, pero siempre nosotros seremos la primera respuesta en este tipo de situaciones. Y tendríamos que prepararnos siempre para lo peor, aunque no pase. Muchas gracias mi coronel, muchas gracias mi comiga, muchas gracias señor alcalde, muchas gracias señores autoridades. Pero más que nada, muchas gracias a todo el pueblo que está acá, realmente me sorprende. Porque gracias al pueblo es que nosotros existimos. ¡Vete! ¡Ar! ¡Vive! ¡Ar!